Pedir y se os dará. Eso dice la palabra. Cuando tú y yo oramos, dando gracias, pidiendo el oportuno socorro del Eterno para tu Hijo, lo que pedimos lo recibimos. Creemos que el Señor Eterno está obrando en el corazón de tu Hijo. Creemos. Por eso, creyendo, damos gracias por la obra sobrenatural que Él ya está haciendo en la vida de Carlos Gabriel. Una obra sobrenatural en su vida, en su salud, en sus negocios, en sus estudios, en sus proyectos. Bendecimos la vida de Carlos Gabriel. Bendecimos su corazón, bendecimos su vida. Damos gracias porque en todos los aspectos de la vida a tu Hijo siempre le va bien.